Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar un video bastante interesante porque si te vas a mudar para acá, para los Estados Unidos o vas a cambiar de estado, aquí te vamos a decir cómo es el proceso de rentar un apartamento y obviamente cuánto cuesta la renta ahorita aquí en Norcarolina. Bien amigos, en esta oportunidad los trajimos a unos apartamentos que se llama Anderson Hill, están ubicados aquí al noreste de Raleigh, obviamente les vamos a dejar toda la información por acá abajo en la cajita de descripción, pero le queremos anticipar que estos apartamentos los puedes encontrar de una y dos habitaciones y obviamente no tiene ascensor porque son bien bajitos como ven, son exactamente de planta baja, primer y segundo piso, así que les vamos a hacer un recorrido aquí para que ustedes vean si se quieren mudar a esta nueva urbanización. Siempre que vengan a rentar pueden empezar buscando obviamente por sí, lo que es nuestra herramienta que siempre recomendamos porque es mucho más fácil. Luego la forma más fácil es visitar la página web de los apartamentos que ya ustedes hayan escogido porque es mejor hacer el trato directamente con obviamente la compañía o quien administra los apartamentos. Por lo general ustedes hacen como una cita online para hacer un tour y es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Hoy obviamente estamos aquí frente a la casa comunitaria o exactamente las oficinas donde están ubicados estos apartamentos que por lo general siempre tienen en la parte de atrás la piscina y el gimnasio, así que además deben estacionarse donde dice como futuros residentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Que este es de Israel, ¿verdad? Sí, estuviste muy bueno y se ha ido, pero seicallyike... De hecho, no simplemente como eso, esta es la moda, ¿verdad? Este es el modelo de la layout para ver Sí, pero es muy bonito Así que esto es nuestro 990 cuadros de la fairfield Pero el dos habitantes es el mismo layout Solo dos habitantes Sí, tendremos más espacio de habitación Pero aquí es donde la puerta está Es donde la puerta está, aquí en la puerta Entonces, va a ser una puerta aquí Que va a ir a tu casa, tu vas, tu vas, tu vas Y tu vas, tu vas, tu vas y tu vas Así que están instaladas en la opción de la habitación Así que el baño, el clóset y el maestro Están en el mismo lado de lo que ves en la habitación Sí, sí, tú vas a tener más espacio de habitación Oh, mira el maestro Bien, amigos, como pueden ver la habitación Tiene salida al balcón Y esto me encanta, me encanta muchísimo Claro, este que estamos visitando es el que es como de modelo Obviamente lo tienen decorado espectacular Para que ustedes puedan ver cómo sería su casa ya decorada Este es bellísimo, bellísimo Este es de una sola habitación Pero obviamente si tú lo quieres de dos La diferencia es que obviamente este sería el cuarto principal Con la salida al balcón Y de aquel lado estaría el cuarto secundario Están bellos, bellos, recién pintados y remodelados La chica nos mandó toda la información por correo Y ya se las vamos a dar Porque obviamente son muchos los detalles Y ya obviamente nos explicó mucho Los precios van a cambiar Dependiendo de cuándo vas a rentar Te recuerden que todo está subiendo de precio a cada momento Ahorita nos vinimos aquí a un área que hay al final Como de la urbanización Que me encanta esto que tiene un greenway Un greenway quiere decir un área para tu poder caminar Y por lo que veo pertenece A lo mejor de veces que se conecta más allá Al condado de Huey como tal O sea que es de la ciudad Vamos a ir a un área donde está como un área de picnic Que tienen adicional al área de picnic que está en la piscina Y les vamos a dar entonces todos estos detalles Para que ustedes estén pendientes de todos los detalles Que tienen que ver cuando van a alquilar un apartamento Bien, estamos en el área de picnic que les dijimos Este es un área que ya tú puedes usar Si vienes a vivir en estos apartamentos de Anderson Hill Como pueden ver ¡Ay qué bello! Esto me encanta Miren Tiene ese columpito ahí Como para tú descansar Y que los niños estén un ratito aquí Tal vez corriendo Porque hay un pequeño espacio allá de aquel lado Obviamente es pet friendly Eso me encanta muchísimo Y como siempre puedes hacer Tu parrillita Bien, para empezar A darle datos y numeritos De lo que van a ustedes a pagar Algunas como cuotas No son reembolsables O sea que las pagan una vez Y ya no las van a pagar más Pero no les van a devolver ese dinero Y otras son obviamente Como las mensualidades y todo eso Entonces para empezar dice Que la aplicación cuesta 60 dólares Y además de eso La reservación cuesta 150 dólares O sea que ahí ya van 210 dólares que ustedes van a pagar No se los van a devolver Pero no los van a volver a pagar Así que esos serían los primeros 210 dólares que ustedes deben anotar allí En el momento de que Si se deciden por esta urbanización Ahora ya si tú decides O que te pide tu crédito Porque aquí ellos chequean de manera Si se puede decir No tan rigurosa Pero si chequean tu crédito Para poder saber Si tú das en este caso O un mes de depósito O tal vez 300 dólares O si ellos tienen alguna promoción Disponible en el momento Ahora los gastos mensuales Que tú vas a pagar Por tu apartamento Ya tienen que ir sumando Es la protección del building Que son 11 dólares mensuales El feed de la basura Que son 35 dólares mensuales Si tienes perrito como nosotros Debes pagar 2 dólares mensuales Y la renta por tener un perrito Es entre 15 dólares y 25 dólares Porque va a depender Del tamaño de tu perrito Y después tú también le debes sumar El agua, la luz y el gas Porque eso ya va a depender De tu consumo Y se me olvida un pequeño detalle Que es una cuota Que tú dejes pagar una vez Que es entre 300 y 350 dólares Por tu mascota Cuando haces Como quien dice El contacto Bien Y algo que nos acaba de sorprender Que conseguimos aquí Es un huerto que tienen ellos aquí Pero miren Para los amigos mexicanos Lo que hay aquí Chilis Mira Y de los pequeñitos De los picantes Picantes Mira Y también tenemos otras Vegetales Otras hortalizas Que están aquí espectaculares Pero eso sí me sorprendió O sea Que si contribuyes Y colaboras con los sembrados aquí Quedará espectacular tu día Mira ese enorme chile Wow ¿Y qué será esto? Ustedes sabrán que es Tomate Esto parece tomate Ok Esos son tomates Si ustedes creen que es tomate No sé Déjenlo aquí en los comentarios Pero No es tomate Olvidenlo 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 Pero tienen bastante variedad De vegetales Está muy bueno su huerto La verdad es que Me encantó Esa sorpresita de los chiles Así que amigos Ya saben Cuando vengan a vivir aquí Si se siguen por estos departamentos Me van a colaborar Pongan también su chile aquí Ya saben Y como pueden ver saliendo De los apartamentos Esto de Anderson Hill Miren Tienen un taker en todo el frente Para aquellos que tienen un niñito Y necesitan que lo cuiden Y por supuesto Que vamos a hacer una pausa En este tour de apartamentos Aquí en Rally Para recordarte Que si no te has suscrito A nuestro canal No olvides suscribirte Es totalmente gratis Además recuerda hacer clic allí En la campanita Para que así YouTube te notifique Cada vez que subo Un video nuevo Cargado de información O de lugares maravillosos Como Rally Si quieres vivir aquí rentado No olvides suscribirte a la campanita ¡Suscríbete al canal! 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 a la página de ellos para ver los precios y entonces haces tu appointment para hacer el tour como el que nosotros les hemos mostrado hoy. Obviamente nosotros le hicimos eso, no tiene ningún costo, pero en el momento que tú te decides en cuál apartamento vas a aplicar, o sea, ya te decidiste, me gusta esta que está cerquita del cápter, tú debes pagar algunas cosas que no son reembolsables, o sea, las pagas y ya, no son recurrentes mensuales. Por ejemplo, el fee administrativo son 250 dólares, así que vayan sumando la aplicación que es por dos, porque recuerden que ellos van a aplicar el de Aquiles y el mío por ser los de, si se puede decir, como los de la cabeza del hogar y son 65 dólares por los dos, van 130, para un total de 380 dólares que tú debes pagar y no los verás otra vez. En el momento en que te mudas, debes pagar 100 dólares por el community fee, luego debes pagar un no reembolsable fee por tu perro de 300 dólares, además de eso, dice que en octubre la renta base que va a ser de 11 días, porque ellos nos dieron un día aproximado de mudar, que sería como el 21 de octubre, serían 595, vayan sumando. Luego dice que en octubre el recoger la basura por esos pocos días que tú pases de octubre va a ser 10 dólares, 8 dólares por la renta del perrito y además de eso dice Technology Packet, o sea, me imagino que es el instalarte el internet y el cable. Total, vas a pagar el primer mes, cuando te vayas a mudar debes pagar 1053, ya ahí mudándote. Bien, recuerden que les había dicho que el pago mensual, así ya normalito, era 1841, pues vean todo lo que le incluye. 1679 que es el pago, como quien dice, neto de la renta, luego, o el pago base, luego tú le debes sumar el recoger la basura, que son 30 dólares mensuales, debes sumar, si tienes un perrito, 25 dólares más el Technology Packet, que es 107 dólares, es decir, el internet y el cable, que según ellos estaba incluido. ¿Por qué? Para hacer un total de 1841 dólares mensual que tú debes pagar si decides mudarte a estos apartamentos. Ahora, la pregunta está a hacerles a ustedes, ¿qué les parecen estos precios de estos dos apartamentos que les hemos mostrado en estos appointment o tour que hemos hecho? Obviamente vamos a esperar todos sus comentarios allá abajita en la cajita de descripción o de los comentarios para que ustedes nos digan está muy caro, está muy barato, mira, yo creo que es mejor comprar una casa. Déjenos todos sus comentarios y todos sus dudas porque simplemente los leemos y les respondemos siempre. Bien, sabemos que los apartamentos que les estamos mostrando el día de hoy no son muy baratos, muy económicos, pero son los que pudimos conseguir cita, recuerden que para conseguir la cita, hacer los apoyos para los apartamentos es bastante difícil por las fechas y por la cantidad de gente que se está moviendo, así que con la más alevisión, ahora nos vamos a ir a la casa, a la computadora y les vamos a mostrar los apartamentos más económicos que podemos conseguir para vivir aquí en Raleigh. Una de las mejores maneras para buscar renta como le hemos dicho anteriormente y en la mayoría de nuestros videos es buscar en la página como tal de Silo. Allí tú puedes buscar, como nosotros buscamos aquí, escribimos Raleigh entre 800 y 1200 para buscarle un monto de renta mucho más económico que estos que visitamos y ahorita les vamos a mostrar algunos que encontramos en el área. Una de las primeras opciones que encontramos es este de $1,100 dólares como ven aquí y lo bueno es que es de dos habitaciones y un baño. Como pueden ver, pareciera, aunque aquí dice que es 3,104 pies cuadrados, es porque es como un mini edificio y está dividido en cuatro apartamentos. Obviamente, como ven por ahí, por las escaleras tiene cuatro puertas, eso quiere decir que son, en este caso, mini apartamentos, pero lo bueno es que están bastante como remodelados, están bien cuidados y pueden ver aquí exactamente la dirección y la ubicación. La verdad es que para el precio está súper, súper, pero como pueden ver, solamente es dos habitaciones y un baño. Como segunda opción, encontramos este en $1,100 dólares, pero solamente es una habitación y un baño, son 470 pies cuadrados, o sea que es prácticamente pequeñito. Ahí pueden ver que es un edificio un poco más grande. Este, por ejemplo, tiene las cosas más pequeñitas, pero la verdad es que tiene hasta lavadora y secadora, está bien, bien acomodado, se ve también súper remodelado. Por el precio, ¿qué opinan ustedes? Déjenos acá abajo sus comentarios. Por $1,100 dólares, un apartamento de un baño y una habitación. Como ven, no aceptan tampoco mascotas, así que estén pendientes si en el caso de ustedes tienen mascotas como nosotros. Esta tercera opción la encontramos, esta me encantó porque es un Tone's House, tiene tres habitaciones, un baño medio, $1,115 pies cuadrados y está en $1,200 dólares. Este es al sureste de Raleigh, la verdad es que, aunque no se ve en buenas condiciones, digo yo, de remodelado como los otros, porque se ve que este está un poquito más descuidado, pero el tamaño está bien, a lo mejor te lo pinten antes de entregar, no sé, habría que revisar muy bien los términos, pero lo que me encanta es el tamaño. Es un Tone's House, en este tampoco aceptan mascotas, pero por 1,203 habitaciones y un baño y medio, la verdad es que está bastante aceptable, así que, solo es cuestión de que ustedes vean bien los términos en el cual van a alquilar. Y nos pusimos a buscar un poco más porque yo decía, bueno, pero no podemos encontrar a lo mejor uno económico con piscina. Y bien, acabamos de encontrar este, tal vez un poquito más alejado, pero, lo que me encanta es que tiene una piscina, es de una habitación, un baño, 764 pies cuadrados, cuesta 1,200 dólares y aunque los acabados no están súper recién remodelados, está en buenas condiciones, tiene la piscina, tiene un pequeño gimnasio a las afueras y tiene como una cancha. Ustedes presentan aquí uno, así como tipo modelo, pero está bellísimo, está espectacular, todo es cuestión de obviamente buscar y buscar porque siempre se puede encontrar una opción más interesante y que se adapte para ti. Mira amigos, muchas gracias por llegar al final de este video, espero les haya gustado este recorrido por estos apartamentos y además, los apartamentos más económicos que ya les mostramos a través de las pantallas y espero que puedan tomar entonces así ustedes una buena decisión de saber cuál sería la mejor forma o cuál sería el mejor lugar para rentar los apartamentos aquí cuando vengan a vivir a los Estados Unidos, específicamente aquí en Raleigh, en North Carolina. Así que nos vemos en un próximo video, recuerden, deben suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho además de activar allí la campanita, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.